Podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos hacer cientos de técnicas, cientos de estrategias, pero sobre todo, si me tuviera que quedar con una, clarísimamente me quedaría con apuntar y poner nuestro foco en la intención de búsqueda. ¿Qué es lo que nos interesa? Que lo dejé y lo vendí hace dos o tres años y antes era una gozada, como posicionando un contenido, poniendo unas buenas palabras clave y poquito más, o un vídeo también, jugando un poco lo mismo y se posicionaba relativamente fácil. Hoy hay que hacer el pino con las orejas para hacerlo. Y tenemos aquí un súper experto que nos va a contar a ver cómo podemos hacer. Ismael, hola. Hola, ¿qué tal, Ana? Encantado. ¿Cómo se puede? Y a lo mejor es un poquito largo de explicar, pero bueno, así de entrada, ¿cómo podemos hoy en día, con la competencia que hay y con lo que ha cambiado el algoritmo de Amazon y con la inteligencia artificial? O sea, así para resumir un poquito, y a lo mejor luego lo detallamos, ¿cómo podemos un artículo de un blog? Vamos a ver, la cosa más básica, ¿vale? Un post de blog, ¿cómo podemos conseguir que esté en las dos primeras posiciones de Google? Te lo voy a poner así, facilito. Por ejemplo, sí. No tiene por qué ser el primero, ¿no? Primero o segundo. O tercero. Exacto. Pues mira, Ana, como tú bien comentas, esto, podríamos estar hablando todo el día sobre esto, porque claro, aquí intervienen muchísimos factores, cada vez más, ¿no? Afortunadamente, Google cada vez está avanzando más, saca más updates, intentando mejorar, ¿no? Sobre todo para, no olvidemos que el objetivo principal es dar al usuario que está buscando el contenido que justo es a lo que voy, que mejor satisfaga sus necesidades. Entonces, por lo tanto, nosotros desde el otro extremo, desde el extremo del creador de contenidos, desde un blog, pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos hacer cientos de técnicas, cientos de estrategias, pero sobre todo, si me tuviera que quedar con una, clarísimamente me quedaría con apuntar y poner nuestro foco en la intención de búsqueda, ¿vale? Cada vez Google, a raíz de, bueno, paulatinamente todos sus updates, van muy al hilo de esto que digo, de la intención de búsqueda. Tenemos que afinar cuanto más posible la intención de búsqueda, ¿no? Para satisfacer, que esa es, si nos queremos quedar con alguna frase clave, es satisfacer al máximo la intención de búsqueda del usuario. Es decir, si somos el que mejor satisfacemos la intención de búsqueda del usuario que está buscando en el buscador, ahí no vamos a decir casi seguro que nos ponemos, como tú dices, en el top 2, en el primero o en el segundo, pero seguro que más tarde o más temprano vamos a estar por ahí arriba, en primera página. Y sobre todo con el tipo de contenido que esté buscando, ¿no? Ya sea si es intencionalidad informativa, que en este caso son los blogs, ¿no? En los blogs trabajamos las intencionalidades informativas, o si están buscando un producto, que ya esto no sería tanto del blog, sería más de las páginas de productos, si es un e-commerce, etcétera, pues con intencionalidad comercial. Pero la intención de búsqueda es ahora mismo lo principal. Bueno, vamos a desarrollar eso para que entendamos qué es eso y cómo lo podemos conseguir. Pero antes hay que presentarte Ismael Ruiz González. Eres un súper espectro de blogs, sobre todo has trabajado para proyectos tan importantes, para blogs de empresas tan importantes como AdSense, perdón, como AdSense, como Shopify, PrestaShop, WebEmpresa, Entradas.com, SiteGround. Y actualmente eres SEO de Metricall, además de tener tu propia agencia, Imparables Agency, donde ofrece servicios de gestión de blogs, contenidos corporativos y posicionamiento SEO. ¿A qué se refiere, a qué te refieres cuando, o qué se refiere Amazon cuando habla de intencionalidad de búsqueda? O sea, que realmente justo lo que está buscando lo encuentra. ¿Es eso? Claro, justo, mira, yo lo comparo siempre con el tema del amor, ¿no? Yo siempre, cada vez que, justo en esta pregunta, viene mucho al hilo el símil del amor, ¿no? Hay dos personas que deben hacer match. Pues justo esto de las búsquedas en internet es eso, es el hacer match, el que está buscando por una parte, con el contenido que yo le ofrezco, ¿no? Entonces, es un poco el símil, yo creo, que más podemos comprender todos, ¿no? El hacer match. Y justamente, como hablábamos antes, el que mejor haga match, con el formato, con la información justo que está preguntando ahí el usuario en el buscador, pues es el que, según Google, se va a merecer estar en lo más alto. Vale, ¿y cómo sabemos nosotros lo que tenemos que ofrecer para conseguir hacer ese match? Bueno, para eso realmente tenemos hoy en día, y desde, bueno, desde que yo comencé, yo comencé allá por 2016, que aunque no hace mucho, pero bueno, en marketing digital cambia todo tanto y avanza todo tanto que al final es como una vida, ¿no? Casi una vida. Tenemos muchas herramientas, pues para saber, por ejemplo, el volumen de búsqueda con el que se buscan ciertas palabras claves, ciertas frases, y también un poco la competencia que tienen todas esas palabras claves o frases, la tendencia que tienen, ¿vale? ¿Por qué no? Porque a su vez puede haber palabras claves que se busquen muchísimo, pero claro, tienen mucha competencia. Entonces, dependiendo un poco, habría que poner sobre la balanza, en este sentido, si partimos de un blog nuevo o casi nuevo, o si partimos de un blog, pues que, bueno, que lleva muchísimos años, que tiene mucha autoridad, etcétera. Entonces, partiendo un poco del volumen de la búsqueda que tengan las palabras claves de la competencia, y no olvidemos que palabras claves, que muchos se lo estarán preguntando quizá en este momento, y si no tiene búsquedas, pues también podemos trabajarlas, las que yo llamo palabras claves con volumen cero, y que a su vez, potencialmente, y en la mayoría de los casos, las que las herramientas nos dan como volumen cero o casi cero, normalmente son muy atractivas en el sentido de que no van a tener competencia, ¿vale? Entonces, iría un poco por ahí. Pero, y entonces, por si alguien más adelante sí que teclea o dice, o pone esas palabras en Google. Sí, justo, justo. Ahí yo otearía un poco el mercado, no el mercado nuestro, en este caso aquí en España, sino mercados que vayan un poco por delante nuestra, ¿vale? Esto es un poco una estrategia que siempre he solido tener, y es que, por ejemplo, yo me acuerdo con el blog de, creo que era el de Shopify, ¿vale? Que allá por, no sé si era finales de 2022, nos preguntábamos, oye, ¿está sonando por ahí algo que se llama ChatGPT o GPT3 por aquel entonces? Claro, yo lo buscaba en todas estas herramientas que nosotros utilizamos los profesionales del SEO, y es que no tenía búsquedas. Sin embargo, nos lanzamos a escribir sobre eso, justo para, pues como tú dices, aunque no se busque todavía, cuando se busque, porque, claro, justo al tener una tendencia que es ascendente, porque sabemos que, por ejemplo, nosotros en el mercado hispanohablante, casi siempre, en casi todo en marketing online, los estadounidenses no entienden. Se van por delante. Van muy por delante. Entonces, ver un poco otros mercados, qué hay de tendencia en otros mercados para ir adelantándonos, para justo lo que tú aventurabas, que cuando se empiece aquí a buscar, pues que seamos los primeros, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque es verdad, y pasa yo en casi todos los sectores en los que he estado, y lo que conozco, nosotros vamos a ello, vamos por detrás del mercado anglosajón, y esto es muy interesante, dada la competencia tan impresionante que hay, porque es verdad, sí, es relativamente sencillo ver cuántas palabras tiene, cuántas búsquedas tiene una palabra, cuánta competencia y herramientas que te lo dicen, pero aún así, aunque tengas eso, antes se podía posicionar, pero hoy en día no es suficiente, o sea, con esto no es suficiente. Con, bueno, pues voy a escribir un artículo, esto que tiene muchísimas búsquedas y parece que no tiene una competencia feroz, porque casi todo hay mucha competencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer para posicionar contenidos? Que, por cierto, ya has dicho tú algo y que a lo mejor va en línea con ser el primero ayuda, ¿ser el primero en posicionar algo ayuda, cuesta más desbancar si tú quieres a uno que ya lleva tiempo? O sea, a mí me da la impresión de que sí, que llegar al primero es mucho mejor. Sí, llegar al primero es mucho mejor, creo que hay un refrán que, bueno, yo para los refranes no soy muy bueno, pero creo que es el que pega primero, pega dos veces, ¿no? O algo así, claro. O ser el primero es mejor que ser el mejor. Claro, exactamente, porque, a ver, aquí hay varios factores, es decir, ser el primero y si eres el primero durante un cierto tiempo antes de que la tendencia llegue a España, en este caso, no olvidemos que el SEO tiene un remanente, es decir, si te colocas el primero, de la noche a la mañana, o sea, tienes que hacerle a esa URL o a ese contenido, tienes que hacerle algo muy malo, cargarte esta URL o redireccionarla o que te entre spam o que le lleguen enlaces desde sitios, vamos a decir, fraudulentos, tiene que ocurrir algo muy grande para que durante ese cierto tiempo, hasta que la tendencia llegue, no se mantenga ahí arriba, ya sea el primero, ya sea el segundo, si somos o los primeros o uno de los primeros. También es verdad, algo que tú has comentado. ¿Sueñas con ser el próximo bestseller? Desde Triunfa con tu libro, transformamos tus palabras en éxito de ventas. ¿Estás listo para escribir tu libro? Nosotros te guiamos paso a paso y cuando tu manuscrito esté listo para conquistar el mundo, ¡Bum! Editatulibro.net entra en juego. Con el mejor equipo de profesionales editoriales, tu obra brillará como nunca. Correctores, maquetadores, portadistas, editores y publicistas a tu disposición. No dejes que tu libro sea uno más en la estantería, hazlo resplandecer. Con Triunfa con tu libro y editatulibro.net, tú eres el próximo autorrevelación. Es más complicado posicionarse, vamos a decir, en la primera página, no vamos a decir en el primer lugar, pero en la primera página, sobre todo si somos un blog o una web que no tiene autoridad, ¿vale? Antes y ahora también sí que viene ocurriendo, les es mucho más fácil posicionarse a webs con cierta antigüedad, sobre todo con autoridad, eso lo tiene mucho en cuenta Google, es un factor súper importante que Google ha tenido siempre y ahora pues también lo sigue teniendo, que es la autoridad, ¿no? Al final es como la autoridad online viene a ser más o menos como la autoridad offline, la autoridad de toda la vida. Nosotros, desde pequeños, ¿a quién le hemos hecho caso? Pues a nuestros profesores, a nuestros mayores, ¿por qué? Porque lo que decían, en teoría, llevaban razón, ¿no? O estaban en lo cierto, pues entonces Google hace un poco eso, ¿no? La autoridad que el dominio tenga es muy importante. Por eso es por lo que muchas de las búsquedas, palabras claves por las que luchan los periódicos digitales, revistas digitales, están siempre ahí arriba. Entonces, particularmente, todo ese tipo de búsquedas para las cuales en la SERP o en la página de búsquedas ahí de Google me encuentre, por ejemplo, de los 10 resultados, 8 o 9, que sean periódicos, revistas digitales, por esas palabras claves no suelo yo pelear, porque suelen tener una autoridad muy grande y casi siempre Google los va a preferir. Esto no está escrito en ningún sitio, pero por experiencia lo sé, por experiencia lo sabemos. Pues cosas interesantes también. O sea, ya has mencionado, hemos dicho tendencias, ser el primero, no competir cuando hay una revista periódica, esto es que tiene mucha autoridad, porque tiene muchísimo contenido ya desde hace tiempo. Antes de... Me gustaría hacerte muchas preguntas, porque aquí hay muchos para ellos que tocar. Dinos así rápidamente cómo se consigue autoridad. La autoridad se consigue, al final es como en la vida misma, ¿no? La autoridad se consigue con el estar picando piedra continuamente a lo largo de los años, publicando contenido de mucho valor, como hemos comentado antes, que satisfaga las intenciones de búsqueda de los usuarios. Esa es una... Si lo queremos poner como el primer punto, ese es un punto. Otro punto, en el SEO, al final, cada vez hay una tendencia ligera, no demasiado descendente, de los enlaces. Los enlaces entrantes o backlinks siguen teniendo mucho poder en SEO. Como digo, cada vez está teniendo, quizás, no sé si es muy arriesgado decir, menos importancia, pero sí, ¿por qué no? Cada vez tienen menos importancia en detrimento de la intención de búsqueda, ¿no? Pero cuanto más enlaces, no cuantos más enlaces mejor, sino cuanto más enlaces de webs de temática. Claro, de autoridad y de temática, igual o complementaria, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos una web de... Soy un médico y tengo una web y tengo un blog en el que publico, pues, contenido sobre lo que sé, ¿no? Sobre mi especialidad. Pues, si me enlazan webs que publican contenidos sobre fisioterapia, sobre lesiones, dolencias, etcétera, pues, esos enlaces sí que van a sumar. Diferente es, al contrario que antiguamente, que era cuanto más mejor. Es decir, cuanto más enlaces sea de la temática que fuera, mejor. Ahora no. Ahora Google va mirando mucho la calidad de esos enlaces, ¿vale? Y ese podría ser el segundo punto. El tercer punto, sobre todo, la intención de búsqueda, que también... Y me voy a repetir muchas veces con la intencionalidad de búsqueda, pero es que ahora mismo es como si tenemos que poner un ranking de factores, es el que está en el número uno ahora mismo. Entonces, darle también al usuario la respuesta a lo que está buscando cuanto antes mejor. Es decir, si hacemos un contenido en el que está preguntando una duda, pues que le pongamos, por ejemplo, es la estructura que yo suelo seguir, una pequeña introducción para ponerlo ahí en situación y enseguida darle como la respuesta principal a lo que está buscando. Pese a que después, un poquito más abajo, lo complementemos con ciertos subtemas, vamos a decir así, ¿no? No importa tanto la extensión ahora porque hubo una época que parecía que tenía que ser artículos de mil palabras hasta 3.000 o algo así. Esto ahora no es importante, o sea, lo importante es que se ajuste a la intencionalidad de búsqueda. Sí. O la extensión, o sea, ¿se va a posicionar más un artículo de 1.500 palabras que uno de 300 palabras? La respuesta corta es sí, pero, bueno, tiene ciertos matices. Sí, porque, claro, la reina de los factores SEO, o el rey, si lo queremos decir de una manera, como he dicho, es la intencionalidad. Si nosotros le ofrecemos al usuario el contenido que satisfaga al máximo sus intenciones de búsqueda, un contenido de 400, 500 palabras, vamos a poner, se podría bien posicionar, lo acompañamos de un vídeo, si es que es de tipo tutorial, en el que le queremos dar un paso a paso, perfectamente. La cosa es que no quiero que la gente se quede con que cuanto más extenso, mejor optimizado, digamos, para SEO, pero sí que es verdad que a los que queramos contenidos optimizados para SEO, la longitud sí que nos va a ayudar en el sentido de que podemos jugar más, no ya con las palabras claves, sino con la palabra clave, semilla o principal, sino con las secundarias, ¿vale? Esto siempre, cuando yo comencé, allá por 2016, siempre se hablaba de para qué palabra clave vas a escribir este artículo. Ahora no, ahora todo va en función pues de una semántica, ¿no? Entonces, cuanto más longitud, más lugar nos da a los que creamos contenidos para blogs a jugar con esa semántica, ¿vale? O jugar con las longtales, ¿vale? Que también es otra técnica que, bueno, podríamos estar hablando ahora sobre la longtail, un tema que a mí me fascina. Y pues por eso, porque no solo se nos va a posicionar un contenido por una palabra clave, sino yo he tenido contenidos en algunos blogs de algunos clientes que se ha posicionado hasta por, te puedo decir que 300 palabras clave, el mismo contenido. Lo que pasa que, claro, el mismo contenido, sí, exactamente, el mismo artículo. El mismo artículo, justo. ¿Por qué? Porque esa intencionalidad tiene derivadas muchas longtail. Es decir, no sé cómo un ejemplo que se me pueda ocurrir ahora, por ejemplo, una dolencia, por ejemplo, imagínate que estamos hablando pues de un blog de un médico, fisioterapia y tal, imagínate que dolor de cabeza, imagínate que es la palabra semilla o la palabra, digamos, principal, pues por qué me duele la cabeza, por qué siento dolor de cabeza si no duermo o si me paso muchas horas frente al ordenador. Todo eso es una palabra clave formada por muchas palabras, por muchos términos, que todo eso va a ir teniendo búsquedas, por mucho que esa longtail sea de 10 búsquedas al mes, 20 búsquedas. Perdona que te corté. Vamos a ese artículo de dolor de cabeza y esas otras palabras que has mencionado. Eso significa que en el SEO cuando vas a tu página probablemente echa un WordPress y probablemente tengas un plugin que es SEO by Yoast que es lo que más utilizamos, tienes que poner todas esas palabras o te refieres a que pones solamente una palabra clave, dolor de cabeza y dentro juegas con los títulos, con estas otras palabras que busca la gente y tiene que ver con eso. ¿A qué te refieres? Claro, me refiero a antes, antes lo que se hacía es poner literalmente todas esas palabras que te devolvían las herramientas en cuestión, ya sea por ejemplo puede ser SEMRAS, HRREPS, herramientas muy comunes que utilizamos los que nos dedicamos al SEO, pero ahora lo que ha derivado es a no ponerlas literalmente, sino darle esa visión, ese objetivo o esa intencionalidad para que, si imagínate, buscamos en alguna de esas herramientas alguna de estas palabras claves secundarias, a ver qué volumen tiene, si tienen volumen y por lo menos una técnica que yo utilizo y que yo recomiendo, si esa palabra clave tan long tail la ponemos en Google, así tal cual, y lo que se posiciona es un contenido que a su vez se posiciona para la palabra clave principal, nos está dando las pistas con que la intencionalidad de búsqueda es la misma, es decir, al final todo esto es semántica, es decir, Google es como, al final es como las relaciones entre personas, cuando tú ya llevas varias veces hablando con esa misma persona, pese a que esa persona a lo mejor no se pueda estar explicando del todo bien, pero tú la entiendes, tú es como que captas qué es lo que te quiere decir, entonces, pues es un poco eso, no hace falta ya, creo que es tu pregunta y enfocándome un poco en contestarte, no hace falta ponerla literal, sino que Google lo que hace es de alguna manera dar la vuelta como a la tortilla y decir, este contenido para esto otro que está buscando el usuario, que no es la palabra clave principal, este contenido cumple con, digamos, con su query o con su duda o con su intencionalidad y si cumple, pues te la posicionas en lo más alto. ¿Y no te ayuda que esa palabra aparezca en tu texto, en títulos? Sí, aparece bastante mejor, es decir, yo por ejemplo, yendo concretamente a una casuística que me puedo encontrar en mi día a día, subtemas que a lo mejor tengan la misma intencionalidad los uso en mis H2, en mis subtítulos o en mis H3, ya dependiendo de cómo lo estructura y de cómo lo deforma, ¿no? Es decir, si lo escribimos literal, mucho mejor, pero quiero también que la gente sí que se quede con que si no lo escribimos literal o en el orden en el que la herramienta te dice esto tiene 100 búsquedas, tampoco hace falta porque Google es cada vez más inteligente y cada vez sabe más ya qué es lo que tú quieres decir o cuál es tu intencionalidad, porque lo podemos ir jugando con los H2. Vale, incluso Google te da pistas porque muchas veces cuando tecleas una intencionalidad de búsqueda de lo que sea, te aparece, Google te da varias opciones, te hace varias preguntas relacionadas con ese tema, aparecen en Google. ¿Es bueno utilizar esas preguntas y responderlas en el artículo? Eso estaría fenomenal, de hecho, yo me apoyo mucho en eso y siempre digo a las personas que comienzan a lo mejor en el blogging, en el SEO, a gestionar blogs o a escribir en su propio blog que comienzan y por qué no, pues me dicen, mira, no puedo invertir ahora mismo en herramientas profesionales. Yo siempre les digo una cosa y les doy un único consejo y es que la mejor herramienta SEO es el propio Google. Es decir, como tú bien dices, si lo queremos llamar herramienta, podemos llamarlo que es una herramienta, es el People Also Ask, que es el más personas preguntan o tal como se diga ahora porque Google creo que le va cambiando, que es ese pack de preguntas frecuentes que se hacen en torno a esa palabra clave o a esa frase clave que el usuario ha escrito. ¿Esto es una herramienta o algo de Google? ¿Esto de People Also Ask? Es una funcionalidad, al igual que el autocomunitar. Sí, justo. Es una funcionalidad que el usuario, que lo que hace Google es, claro, Google cada vez intenta ayudar más al usuario porque la finalidad de Google principal es ayudar al usuario a resolver esa duda por la que llegó a Google. Entonces, si a lo mejor puede ser, imagínate, por ejemplo, que los dos o tres primeros resultados que están posicionados orgánicamente, el usuario hace clic sobre ellos y se vuelve atrás, por ejemplo, porque no ven la solución clara a eso que están preguntándose, Google es como que te dice, esto lo implementó hace tiempo, hace dos, o tres años, dice, vamos a dejarle aquí preguntas frecuentes sobre ese término que interpretamos que va en torno a esa intencionalidad por si es a lo mejor algo más concreto con lo que está buscando o por si le ayuda. Entonces, también, también he logrado, digamos, posicionar a lo mejor contenidos en ese pack del People Also Ask que a lo mejor no se han posicionado el primero o el segundo orgánicamente y a lo mejor esa respuesta que le doy yo en mi blog que sale no en el primero ni en el segundo sino en ese pack, a lo mejor orgánicamente ese artículo está en segunda página, sino que Google dice, mira, dentro de ese artículo que está en segunda página que originalmente no se merece entre comillas estar el primero ni el segundo, pues tiene un H2 o un subtema dentro de ese artículo pues que quizá puede complementar a esa duda que originalmente tuvo el usuario, vamos a colocársela ahí, entonces eso también es una, vamos a decir, una segunda oportunidad para aquellos que están en segunda página o en tercera o un poco más atrás para posicionarse en primera página con esas preguntas a modo de sándwich, ¿no? Porque tienes que ampliarlas, como sabes. ¿Y qué cambios últimamente ha podido hacer Google que nos puedan afectar? No sé, yo he notado, por ejemplo, en a lo mejor webs sin autoridad que empiezan ahora, como que tarda más en indexar los contenidos que antes, no lo sé. No sé si ha cambiado quizá el uso de metadatos que ya sí que has dicho en parte que sí, ¿no? La estructura del blog, las etiquetas H1, H2, no sé. ¿Qué cosas han cambiado que nos pueden afectar y que es importante que sepamos para posicionar artículos de un blog? ¿Qué cosas han cambiado? Yo creo que aquí cabe lugar mencionar ya la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final estamos todos un poco con el... O sea, muchos estamos cada vez más puestos y cada vez intentando interpretar a ver cómo va... O sea, cómo va a, digamos, a no aterrizar en nuestras vidas, que ya aterrizó, ya aterrizado, pero cómo va a cambiar un poco nuestra vida esto de la inteligencia artificial y en concreto en cuestiones de blogs y de SEO. Y aquí creo que es importante decir que, claro, Google en un principio cuando salió ChagPT, toda esta revolución que hubo, se habló mucho de que cómo se lo iba a tomar Google, al principio Google dijo, manifestó, que iba a priorizar los contenidos o que iba a posicionar más los contenidos y mejor, los contenidos creados creados por personas para personas. Pero claro, de alguna manera interpretamos en el mundillo SEO, interpretamos que Google de alguna manera poco a poco dejó de discernir o dejó de saber separar o adivinar de alguna manera qué es lo que estaba escrito por personas humanas o qué es lo que estaba escrito digamos originalmente por una inteligencia artificial, un chat GPT o como se llame la herramienta. Entonces salió los, bueno, vamos a decir los portavoces de Google diciendo posteriormente meses después que iban a priorizar los contenidos creados para personas. Es decir, dejaron un poco ahí de lado o un poco a la libre interpretación el creados por personas. Por eso, porque de alguna manera se confundía cada vez más o no sabía discernir entre los contenidos hechos por personas o por máquinas. ¿Vale? Y al hilo de la inteligencia artificial lo que, por lo menos la estrategia o las técnicas que yo suelo utilizar en torno a esto y que recomiendo es que por mucho que nos ayudemos de la inteligencia artificial que ya está en nuestras vidas y ya no hay quien la pare, ¿no? Como yo suelo decir, pero que si generamos, que si llegamos a generar contenidos para blogs por inteligencia artificial desde cero, ese desde cero que nos da no recomendaría jamás que lo publicáramos literal ahí en nuestro blog. Por muchas cuestiones, pero sobre todo por el tema de la humanización, ¿no? No sé si, no sé un chat GPT dónde va a derivar, si nos va a llegar a dar contenidos muy humanos o, o sea, muy humanos yo me refiero a contenidos que se sientan, que están escritos, digamos, por personas. Es decir, que se sientan ese toque de copywriting, ¿no? Que también es otro de los pesos pesados, como digo yo, aquí en el marketing. Pero que por mucho que la curación de contenidos nos la ahorremos entre comillas y nos ayudemos de esa IA, que siempre le demos nuestro expertise, ¿no? Si es un contenido sobre todo de un tutorial o de una guía en el que queramos explicar algo y tengamos experiencias sobre ese tema, que siempre le demos esos ejemplos prácticos reales. Es decir, yo creo que va todo un poco en función a eso con respecto a la IA. Y ahora, para finalizar la parte pública, dos preguntas no tienen mucho que ver exactamente con lo que estamos hablando, pero que siempre hacemos a los autores, Ismael. Una es preguntarte cuál es tu libro favorito, que puede ser de posicionamiento o puede ser una novela o puede ser el último libro que te ha gustado o que has leído, lo que tú quieras compartir. Pues mira, libro, a ver, yo me he leído mucho, suelo leer mucho sobre, aparte de sobre marketing, SEO y tal, suelo leer más en internet todos estos temas de marketing y SEO, pero me parece, sobre todo, para emprendedores, autores, ¿no? El libro se llama en inglés Deep Work, que si no recuerdo mal, el título en español es Enfócate o Céntrate, perdón, Céntrate. Su título en inglés es Deep Work y me parece Deep, trabajo profundo por traducirlo de alguna manera y su traducción es Céntrate, ¿vale? Es un libro que, vamos, déjame ver, es de Cal Newport, ¿vale? y me parece súper interesante porque, a ver, estamos en una era de la multitarea, bueno, desde hace muchísimo tiempo y yo soy, no sé si le ocurre mucha gente en el que tenemos muchos inputs en nuestro día a día y me parece un libro que es ideal pues para ver un poco cómo explica este autor todo el tema del trabajo más profundo, ¿no? Es como él lo llama, que al final el trabajo más profundo es el trabajo que al final da como más resultados a largo plazo, ¿no? Él es como que hace una división entre las tareas diarias que podemos hacer en dos, tres, cuatro o cinco minutos y tareas que a largo plazo nos van a reportar un mayor ROI y me parece súper interesante, lo recomendaría a todo el mundo. Perfecto. ¿Y qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro, Ismael? ¿Del mundo del emprendimiento, del SEO? Sí, del mundo del emprendimiento. Hombre, yo normalmente entrevisto autores, bestsellers o gente que para autores que quieran crear su marca personal o incluso para novelistas que quieran también crear su marca como autor, pues puedan, les pueden ayudar. En tu caso, el SEO es fundamental para cualquier autor, ¿no? No sé si alguien que pueda apoyar desde una óptica de marketing digital diferente de la tuya, si te ocurre. Sí, mira, por ejemplo, se me ocurre una persona con la que he trabajado en el blog de Shopify y es una persona que es muy interesante desde varios puntos, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, de la comunicación online y es Frank Calviño, ¿vale? es un profesional súper potente que creo que puede aportar mucho a este podcast y a los que los escuchan y que, bueno, es muy interesante como te digo, desde el punto de vista comunicativo, del marketing y del emprendimiento. ¿Y él a qué se dedica o cuál es su profesión o tiene una página web o no sé? Sí, tiene una agencia déjame ver. ¿Tiene una agencia? Sí, una agencia de marketing digital, su LinkedIn te lo pasaré. Bueno, no te preocupes, puedes pasar luego te lo agradezco un montón. Vale, perfectamente, pero lo que sí que me parece que es una persona súper interesante desde el punto de vista de la comunicación que puede aportar mucho y del marketing. Perfecto, pues muchísimas gracias y entramos ahora al Club de Autores en la parte más privada. Muchas gracias a ti, Ana.